de una manera más improvisada. Al final de la lectura de estos 12 poemas del Guru Raj tendrás la oportunidad, como abrimos las traducciones, de preguntar a los invitados a los invitados o tendrán la oportunidad de interactuar con ustedes por lo que piensan que el Shakti les toma. Bienvenidos a todos. Os damos la bienvenida. Y les damos las gracias tanto a Rafael como a Lindsay por estar aquí. So we welcome everybody and especially thanking both Rafael and Lindsay for being here. Just a note to say that we decided we would start with the Spanish poem first followed by the English poem. Okay, great. Así que empezaremos con la lectura con Rafael del poema en español. ¿Cuándo me digáis? Vale, podemos comenzar ya. Cuando quieras. El vino de tus besos es vino, amor mío, y en los regazos de tus caricias he habitado. La insondable sonrisa de tus ojos me ha hecho, me postro a tus pies. El sonido de tu voz hace que las cuerdas de mi corazón tiemblen en deliciosa armonía. ¿De qué sirve esta dulzura si estoy atrapado, enredado en la red de tu amor? Suelta estos lazos. Suelta estos lazos. Déjame ser libre. No me ames más. Apártate de esta locura. Y entonces veré si puedo amar con el mismo fervor. El vino de tus besos es vino, amor mío, y en las cuerdas de tus besos he habitado. El vino de tus ojos me ha hecho, me postrarte a tus pies. El sonido de tu voz hace que las cuerdas de mi corazón shiver en deliciosa armonía. ¿Qué bueno es esta dulzura si me amamos, entangado en la web de tu amor? Let loose these bonds. Let me be free. Love me no more. Be aloof of this madness. And then see if I can love just as fervently. Entre la pelumbra de los cielos oscurecidos veo el sol saliendo, iluminando mi alma que tanto sufre por la humanidad. El oscuro cielo gris solo mostrando su color gris. Pero yo, mirando a través de todo, veo rayos brillantes. La luz me llena y yo, con mi brazo alrededor de su cuello, podría decir, brilla y sube más alto aún, para que todos puedan ver. Mi vida no es nada, ni negra, ni blanca, ni gris. Y a veces me pregunto, ¿de qué trata todo esto? En la luz incolora, la respuesta surge ante mí. Yo soy los rayos manifestados por el sol. En este calor donde residimos el uno y el otro. Amidst the gloom of darkened skies, I see the sun rising, Enlightening my soul that suffers so much for mankind. The dark gray sky can only show its grayness, But I, peering through it all, see brightening rays. The light fills me, and I, with my arm around its neck, could say, Shine on and rise higher still, so all can see. My life is naught, neither black nor white nor gray, And sometimes I wonder what this is all about. In colorless light, the answer dawns upon me. I am the rays manifested by the sun. In the heat, we reside within each other. Soy tu padre, madre, amigo, hijo e hija. Soy la creación profundamente enterrada dentro de ti. Responde de cualquier manera que puedas. Pues, el amor soy. Entrégate de la forma que desees. Nunca te lo ordenaré. Puedes exigirme cualquier cosa para tus necesidades. Será tuyo. Te lo daré con una flor en la mano. Busca a tu padre, madre, hija o hijo, amante o amado. Solo encontrarás eso en la métrica compuesta de tu mente. Placer o dolor, avalanchas, ventisca o lluvia. La fragancia de la flor que brindo te sostendrá. He cumplido mi promesa. He venido de nuevo. I am your father, mother, friend, son, and daughter. I am the creation buried deep down within you. Respond in whichever way you can. For love I am. Give in whichever way you want. I will never command. You can demand anything from me for your needs. It shall be yours. I will give it with a flower in my hand. Seek you, father, mother, daughter or son, lover or beloved. You'll find only that in your mind's composed meter. Pleasure or pain, avalanches, blizzard or rain. The fragrance of my flower that I give will sustain you. I have kept my promise. I have come again. And you think that he will go and come? That can look like so, but he always is with you. Always. Always. Because he never comes and never goes. Always. 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 In my Perry. Everybody. People. Always. All. Love. Seven, Never again. Creemos divinos el uno al otro porque la embriaguez es olvidar el mundo y estar contigo. Estás bien así. Cuando el mundo se olvida tanto que queda fuera de nuestra vista, el amor brota y permanecemos en los brazos del otro para saber que no hay daño olvidando el mundo. Incluso aunque sea por un poco de luz momentánea. And we will find each other divine. For drunkenness is to forget the world and be with you. Is that all right? When the world is forgotten, love wells up, so much which is beyond our sight. And we abide in each other's arms to know there is no harm, forgetting the world, even for a little momentary light. Mi corazón se llena en el ardiente éxtasis del amor. Entonces llega la frescura, que para mí es también su deseo, ardiendo entre el calor y la calma en el frío. Encuentro que no soy, ni lo uno, ni lo otro. Y esta es la forma en que el amor puede desplegarse. Mientras toco mi laud entre la totalidad y lo relativo, ¿qué relaciones son esas para comparar? Y yo comparto lo mejor de los dos, hermanas o hermanos, solo para cuidarse, porque la chispa divina, que eres tú, está también en mí, por momentos tan inquietantes. Ven y baila y déjate perder por la música de mi laud. No te quedes mudo, sino que toca la flauta del amor. Eso es todo lo que te he enseñado, a abrir el corazón. Combinar el absoluto en tu mundo, lo que es el amor que viene de los cielos. El amor siempre está ahí. Conoce esto. Ahora. Conoce esto. El objetivo es inútil sin la flecha y el arco. Ante esto, nos inclinamos. Mi heart wells up in the burning ecstasy of love. Then the coolness comes, which to me is also its desire. Burning between the hot and the calm in the cold. I find I am neither. Either. This is the way love can unfold. As I play my lute between the totality and the relative. What relations are those to compare? And I share the best of both, sisters or brothers. Just to care for the divine spark which is you, is too in me, at times so restive. Come along and dance and lose yourself in the music of my lute. Do not remain mute, but blow the flute of love, which is all I have taught you. To open the heart. To mix the absolute into your world, which is love from above. The love is always there. Know this now. Know the target is useless without the arrow and bow. To this we bow. If the love is this and what is in this is love, because my heart is so débil, because I'm trembling. With steps of silence I approach to the temple, steps of silence, over steps of ladders and stone. No sientas el camino sinuoso, porque esto, ello es, el ladrillo, la piedra, el tú, el yo, todo esto, todo esto, todo esto, ello es. Trasciende nuevamente a las nieblas del vestíbulo de la noche. Levantarse, sentir y caer en el ensueño perfecto de la aurora. Conocer la unidad más allá de la mente y también del amor mundano. Entonces la cognición surge de las cubiertas cambiantes y de las corrientes interminables. Pregúntate entonces, ¿es la plenitud solo un sueño? Entonces, este encuentro del más allá del que hablas, ¿por qué molestarse ahora del cuándo y el porqué de su presencia? ¿Entiende? Y sé consciente de las cosas de las que hablo, los rayos de luz y las cortinas funcionan, pero para cerrarse, el juego ha terminado, a la carne regresaste. Piensa ahora en mí como el más allá. Conozco la necesidad. Son reales los seres mundanos. Nunca investigues el esquema de las cosas, de ti y de mí. Si aún así estos ojos, en un momento, me dicen lo que es y lo que era, el significado de la eternidad, de la infinidad, de la infinitud. No consideres el más allá, sino más bien el aquí y el ahora. Si amor es este, y el es en este es amor, ¿por qué es mi corazón tan fainte? ¿Por qué do I tremble? Con los brazos de la pasión, me aproximo el templo. Los brazos de la pasión, los brazos de la pasión, de los brazos de la pierna y de la pierna. No sentiré el camino, no sentiré el camino, por eso es el camino. The brick, the stone, the you, the I, this all, this all, is it. Transcend again through mists of evening's bower. To rise, to feel and fall in dawn's perfect dream. To know of oneness beyond mind and also worldly love. Then cognition comes of changing cloaks and unending streams. Ask yourself then, is fulfillment but a dream? Then this meeting of the beyond of which you talk. Why bother now of the when and why you were there? Understand and be aware of the things I speak of. Spotlight beams, curtains part but to close, plays over. To flesh you returned. Now think of me as the beyond. I know the need, I know the need, real are worldly beings. Never inquire into the scheme of things, of you and I. Yet these eyes, in a moment's glimpse, tell me of what is and what was. The meaning of eternity, of infinity. Consider not the beyond, but rather the here and now. Has been a life dura, cavando la tierra. A quién le importa saber lo seca que estaba. Mi espalda rota, llevando cubos de agua. Ya soy viejo. Los árboles son muy jóvenes y dan flores. Me consuelo en la belleza de las flores. Que se divierten en el viento sin saber que el jardinero con amor y tierno cuidado las alimentó. Y ahora se sienta en la esquina, olvidado y triste. Observo el sol, el viento y las nubes flotando. Todo padre anhela una pequeña sonrisa. Por su trabajo, cabeyé con mis manos desnudas, plantando cada semilla con amor. A ellas no les importa. Me siento en el rincón, olvidado y triste. No puedes recordar cuando eras una hierba de tallo tierno. Las lluvias nunca llegaron y todas las oraciones fueron en vano. Lloré y lloré para que las lágrimas vinieran y te alimentaran. Ahora eres fuerte y no se te ocurre cuidar al jardinero. Sentado en la esquina, olvidado y triste. Las manos cubiertas de estiércol y el olor apestado en mi ropa. Pero tenías que crecer. Sé que el juego de la vida es trabajo. Apartado estoy ahora, como se aparta una manzana podrida. Aquí, sentado, con los huesos rotos. Olvidado y triste. Lloré y triste. Lloré y tender care nurtured them. Ahora sits en la corner, forgotten and forlorn. I watch the sun and wind and clouds floating by. Every father craves a little smile for his labor. I dug with bare hands, planting each seed lovingly. They do not care. I sit in the corner, forgotten and forlorn. Can't you remember when you were a seedling? The rains never came. And all the prayers were in vain. I cried and cried. So tears would come and feed you. Now you are strong and couldn't care for the gardener, sitting in the corner, forgotten and forlorn. Hands were covered with manure and stink filled my clothes, but you had to grow. I know, I know, I know the play of life is a work. Discarded am I, as a rotten apple is. Now I sit with broken bones, forgotten and forlorn. Oh, my son. Señor, ¿por qué tu pueblo me pide que le desvele los misterios de la muerte? ¿Qué debo decirles? Yo, que no conozco vida ni muerte, ¿qué debo decirles? Tus escrituras hablan de espirales que se forman y explotan. ¿Pero qué puedo decir a las que tienen los senos henchidos al amamentar un bebé, a un marido que ya no volverá, el dolor agonizante de una mujer, de un padre que pierde a su hijo? Señor, ¿qué debo decirles para darles esperanza? La muerte viene, la muerte se va, la muerte no es más que la vida. ¿Cómo les explico que la vida no es más que la muerte? Soy tu hijo. No permitas que tu hijo llore. Solo puedo rendirme a tu cuidado. Les llevo a la orilla del mar y les señalo las olas que suben y bajan. No lo entienden. Oh, my Lord, why do your people ask me to fathom the mysteries of death? What must I say to them, I that know of no life nor death? What must I tell them? Your scriptures talk of bubbles forming and bursting. But what can I say to them whose breasts heave to suckle a babe? A husband's going not to come back. A woman's agonizing pain. A father losing his son. Lord, what must I say to give hope? Death comes. Death comes. Death goes. Death is but life. How do I explain to them life is but death? I am your son. See you not your son weeping? Death comes. I can only surrender to your keeping. I take them to the seashore and point. To the waves rising and subsiding. They do not understand. Death comes. 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 lleno y pleno como la lágrima en la mejilla de una doncella sin mancha cuyos henchidos pechos exhalan para darlo todo todo a su zagal la ruborizada novia no puede sonrojarse más el trigo se convierte en un grano enharinado la dulzura del azúcar proviene de la entrega aplastada de la caña que mi amor se mida por lo dado y no por lo recibido al igual que las flores su fragancia dan déjame cantar por siempre esta canción let my love be measured by giving and not by gain for if gain I sought this life lived would be in vain love then yourself to lose I say again and again for the giver can only give as clouds burst with rain filled and full as a teardrop on a maiden cheek without stain for heaving breasts heave but to give all all to her swain the blushing bride can blush no more wheat becomes flowered grain the sweetness of the sugar comes from crushed giving of the cane let my love be measured by giving and not by gain for flowers to their fragrance give let me sing forever this refrain alados pájaros del tiempo vuelan al sol naciente y vuelven al ocaso un largo viaje parece para llegar de nuevo al punto de partida alados pájaros criaturas del tiempo voladas yo que estoy por siempre quieto sé de ningún comienzo ni final ni vuelo ni viaje tú con las alas extendidas midiendo el cielo rápido y lento lento y rápido sonriendo al caracol sin alas que atesora la tierra ambos en la bruma o en la tierra ambos en movimiento yo que estoy por siempre quieto sé de ninguna medida ni movimiento ni hacer o deshacer desconcertado en sus desmesuradas alas él sin alas también encadenados por los surcos del aire y la tierra del movimiento el movimiento se lanzó y giró y se prendió fuego aparentemente tan nuevo volar 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 seguir adelante volar a través de muchas vidas y muertes y nacimientos y vidas y vidas y muertes yo que estoy por siempre quieto sé de ningún aire ni tierra ni vida ni muerte y aún así siempre eternamente nuevo winged birds of time fly on fly to the rising sun and turning back at dusk a long journey it seems to reach back to the starting point winged birds times creatures fly on i that am forever still no of no journey start nor end nor flight you outspanning wings measuring the sky swift and slow slow and swift you out spanning wings measuring the sky swift and slow slow and swift smiling at the ring wingless snail craigry . I that am forever still know of no measure nor motion, neither doings, undoing. Bewildered you in your wingedness, in the wingless too, chained by grooves of motion's air and earth, tossed and twirled and set afire, seemingly so new, to fly on, to plod on, through many a life and birth. I that am forever still know of no air, nor earth, nor life, or death, still ever knew. Es como si de una profunda languidez, de una promesa olvidada, tú te levantaras, Moini, ondulando lentamente, luego cobrando vida rápidamente y remoloneando alocadamente en nubes brillantes de seda de arco iris. Contemplo tu belleza y tus tentadores ojos, eso habla palabras de un encanto desconcertante. Tus brazos y manos fluyen en el aire y tus tobillos tintinean en rítmicos latidos. Tu cabeza se mueve de un lado a otro y el aleteo de las pestañas se me ofrece a mí. ¿Qué eres, Moini? ¿De dónde vienes para hacer que ponga mi reino de votos a tus pies? ¡Ah, hermosa! ¡Esto debe ser un sueño de otro mundo! ¡Tu mundo! ¿O te has desviado de él hacia el mío? Tu cuerpo se balancea, mis emociones se balancean en pasiones ensimismadas. ¡Oh, tentadora! Mi ascetismo se deshace en pedazos. Una niebla de devoción envuelve tus miembros revoltosos, echando una sombra de pasión sobre mis años de penalidades. Estoy perdido en la lascivia. It is as if, from a deep languor of a promise forgotten, doth thou rise, Mohini, undulating slowly, then coming quickly to life, and swirling madly into bright clouds of rainbow silk. I behold thy beauty, and inviting eyes, that speaketh words of mystifying charm. Thy arms and hands floweth in air, and thy ankle bells tinkle in rhythmic beats. Thy head, moving from side to side, and eyelashes fluttering, offers thyself to me. Who art thou, Mohini? From where comest thou to make me lay my kingdom of vows at thy feet? Ah, fair one, it must be a dream of another world, thy world. Or hast thou drifted from it to mine? Thy body sways, my emotions sway in selfish passions. Ah, temptress, my asceticism crumbles to dust. A mist of devotion shrouds thy writhing limbs, casting a shadow of passion over my years of penance. I am lost in lust. I am lost in lust. ¿Hola? ¿Te oímos? ¿Te oímos todos? Sí, ha sido un placer, un verdadero privilegio y una satisfacción enorme estar aquí compartiendo con vosotros estos poemas de Bururash. Esta mañana yo me desperté pensando en la una vez que Bururash me recibió en un retiro para revisar las técnicas de meditación en el escorial y vino a mi memoria la imagen. Perdona, vamos a añadir el botón de interpretación para que la gente haya traducción. Vale, de acuerdo. Si lo pueden escuchar todo el mundo. Para aquellos de ustedes que quieran escuchar en inglés, la traducción, clic en la interpretación y elegir el idioma que ustedes serán. Así que si quieren escuchar en inglés, en inglés y si queréis escuchar en español, en español en el botón de interpretación. Gracias y disculpa, ya puedes continuar. Sí, decía que esta mañana me levanté pensando en el recital de poemas y vino a mi memoria una vez que Bururash me recibió en su propia habitación en un retiro en el escorial para revisar las técnicas de meditación. Estuvo durante todo el día viendo muchos estudiantes y meditadores y a mí me tocó el momento en el que a él le llevaron la comida. Entonces, recuerdo ese momento que era vivo, muy claro en mi memoria, cómo miró los alimentos, cómo percibía, yo creía entender que percibía el alma de los alimentos. Entonces, la manera de mirarlo con el reposo, mirar en la bandeja con la atención que lo hizo y como tuve la suerte de que llevaron la comida, él me dijo que me esperara para que él comiera un poco, comió un poco y luego revisarme la técnica de meditación. Y en el momento, entonces eso me dio la oportunidad de estar más tiempo con él, no tan breve como mi espacio de tiempo, no fue tan breve como el de otros estudiantes que fueron, revisaron la técnica y en 15 o 20 minutos salieron. Yo pude estar creo que más de media hora y yo ahora entiendo, esta mañana creí entender que eso fue un encuentro, yo creo, bueno, pues diría kármicamente premeditado. Tuve esa suerte kármica de poder estar con un gran maestro del yoga un rato y sentir su presencia y recuerdo que su presencia a nivel de conciencia. Recuerdo que me dirigía a la ventana mientras él esperaba un poco tímido, yo un poco tímido, él no hablaba español, yo no hablaba inglés, eso fue una bendición mayor porque así nos estábamos comunicando de una manera todavía más intensa y profunda a través de la mente y el silencio de la mente. No había posibilidad de hablar de nada, yo no dije nada más que a él irme y me dirigí a la ventana y vi el paisaje y era un paisaje extenso, muy abierto, con un cielo, era un día soleado. Y en ese momento yo pensé, no sé si me ocurrió, igual fue una fantasía, una cosa que se me ocurrió a mí, pensé que estaba percibiendo un poco de la fragancia, un poco de la conciencia de lo que yo imaginaba que podía ser su nivel de conciencia, su nivel de conciencia percibiendo ese momento, percibiendo la oceánica presencia del ser. Esto lo digo ahora, sí que suele, puede parecer un poco pedante, pero en aquel momento yo no lo hubiera dicho así porque no sabía utilizar estas palabras y tal. Pero creí, creí que esta era la verdadera iniciación. Esos minutos de silencio con él fueron la verdadera revisión. y él me dijo que me había parecido después con una traductora, una chica que vino, que me había parecido el momento en el que él entró en Samadhi, el momento que llamaban comunión con el maestro y entró en Samadhi durante 20 minutos y nosotros en presencia de él le mirábamos o meditábamos y tal. Y yo le dije, le dije que yo dije en aquel momento aquella frase de Jesucristo que le dijo, no sé si el centurión y tal, cuando Jesús fue a curar a la mujer del centurión en los evangelios y tal, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Y Gururás sonrió y me dijo, oh, beautiful, 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 me acuerdo, eso es lo que se me ha venido esta mañana a la mente. Y esta mañana pensé que en ese momento tal vez, tal vez, ese momento fue un instante de contacto con la eternidad, con la conciencia de algo maravilloso que es la presencia del infinito, ¿no? Como queramos llamarle, ¿no? De Dios, a través de la conciencia de un maestro, de un gran yogui, ¿no? Y que esa fue una iniciación que fue como una semilla que después me ha llevado hasta este momento, porque de esto que hablo hace, pues, hará unos, pues, 40 años. Más, 40 años. ¿Vas a compartir algo, Lindsay? Muy hard to follow, Gururás y el brujo. I have, I have, I mean, many of you will already know this, one of my favourite things that Gururás ever said. He said, miss anything I say, but do not miss my love. And how incredible that he put all of that love into words, into these poems, how blessed we are to have them. Well, if you are all happy with the event, we can meet, we can call it to an end. Okay, so, that sounds, sounds okay for everybody. Estoy diciendo que, bueno, pues, que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, I'm speaking in English, I suppose that you are listening in, well, I don't know now who is listening what in what language. Anyhow, en los dos idiomas. Muchas gracias a todos y el próximo sábado, el evento, tenemos a un cantador de flamenco, que va a cantar a la divinidad, tal y como a una puya, vamos. So, next week, the event is a flamenco singer that will be singing saetas, which are devotional songs that are sung in during Eastern to the Virgin, and he will be interpreting these devotional songs, which is flamenco singing, directed to divinity. Esto lo estoy traduciendo porque ya lo ha dicho antes en español, o sea, lo mismo lo está diciendo. Bueno, en definitiva, que muchas gracias a todos y hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Ha sido un placer para Lindsay y Lindsay, ha sido un placer para mí recitar contigo los poemas y escucharte en inglés y luego decirlo yo en español. Para mí también, es un gran honor de leer contigo y fue muy hermoso escuchar las palabras en tu voz. Gracias. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias, gracias. Lindsay dice que para ella también ha sido estupendo, ha sido un gran honor y que ha sido precioso oír tu voz en español recitando esos mismos poemas que ella recitaba en inglés. Muchísimas gracias. Espero que vuelva a repetirse. Bueno, adiós a todos. Adiós. Adiós. Un abrazo, Ramón. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós. Un abrazo. Gracias.